¡Suscríbete al canal! No quise subir nada de eso, pero no quiero quedarme sin subir video hoy Así que el día de hoy vamos a platicar un ratito Mientras vemos de fondo a una amiga Mientras derrota el cristal de Neymar Ese cristal de Neymar, para quien no sepa, es un cristal Que a cierta cantidad de vida Brota un shiny, para que lo proteja Entre comillas, no es un cristal Y tiene protectores, tiene dark cries, tiene shinies Entonces le vas bajando vida y vas sacando dark cries Y shinies, o megas también Y puedes dropear mega piedras de Sableye, Blaziken O Capturation y Machamp En usar Elite Farfetch'd, lo que te aparezca Tal cual, es aleatorio, pero tiene mucha vida Deberían de nerfiarlo un poquito, para que Pokémon Lo haga más flexible, la verdad, tiene mucha vida Es muy incómodo matar ese cristal, la verdad O sea, tú ves un cristal a level bajo y dices No mames, en lugar de ponerte feliz Porque va a tener un shiny, pone triste Porque vas a tardar un verbo en matarlo, la verdad Y la probabilidad de captura es muy baja Entonces Pokémon debería ser más flexible con eso, ¿no creen? Pero bueno amigos, el día de hoy voy a... la neta No traigo ni un guión, ni nadie improvisado Me puse a revisar Twitch y dije, no hay ni verga, ni modo Y que me pongo a grabar a la vieja escuela Cuando grabábamos videos de Crowdon en Fennec o así Neta, qué bonitos recuerdos Si hay gente que quisiera ver ese video Bueno, ese tipo de contenido antiguo Donde yo me ponía a juntear en cualquier lugar Y platicar cualquier cosa aleatoria Al final de este video, en las etiquetas En los cuadritos de próximo video y así Y les voy a poner videos míos antiguos Por si quieren ir a darle una vuelta Creo yo que ha cambiado mucho el canal Mi forma de hablar y mi forma de pensar también, sobre todo Amigos, ahora que volví a Pokémon Me han preguntado varias veces que qué pedo Que por qué volví Si le tiré caca a Pokémon cuando me fui Y que no sé qué Y bueno, lo voy a aclarar nada más así por encimita El video que yo subí No fue como que tirando caca a Pokémon Bueno, hubo un video en el que yo me retiré Cuando me quitaron el NPC Donde me desahogué Ese sí, ¿ok? Incluso, en cierta parte pienso aún así Algo como que... Como que si el equipo de Pokémon No tuviera algo en mi contra Pero como que tampoco les agrado mucho ¿Me explico? No sé si es porque no soy brasileño O comete algún error Pero no creo, güey Porque yo nunca me he metido con ellos directamente Antes de ese video Jamás La neta no Y actualmente hay un NPC en Neymar, güey Que tiene mi nombre, güey Y dirás tú Ay, Ness, ¿eso qué? Bueno, güey Pudo haber sido un NPC En forma de que un niño Un entrenador Pokémon Un doctor, güey Un ciudadano O un vato que te vende algo Ah, no, güey Le ponen a un NPC el nombre Ness Y es un vagabundo No, mamis Güey Dime otro creador de contenido Que se llame Ness en Pokémon O otra razón De Pokés Games O del juego Nintendo Como para poderle querer poner Ness No, mamis Pero, o sea, digo No me molesta En cierta parte me da gracia Cuando me dicen eso Y me preguntan Oye, Ness Este NPC es por ti Pues yo pienso que sí, güey ¿Qué más? Dime otro Ness No hay otro Ness, güey O sea, yo pienso que sí No me molesta Pero a veces me pongo a pensar Como, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué, güey? De verdad, ¿por qué, güey? No, no es como que No, no lo sé, güey Pero bueno Cambiemos de tema ¿Quién es ese Pokémon? Gemar Totales Es una forma de representar Como que algo en el canal Porque antes yo me moría mucho Demasiado Bueno, a cada rato me muero Entonces cuando tú juntas puntos Del canal Son puntos de muerte Por así decirlo Es una temática Es una idea Es una forma de darle De identificarlo, pues, ¿no? Entonces ahora solamente Por dejarme la view O sea, de que tú abres mi directo Y ahí lo dejas Acumulas puntos Y esos puntos los puedes cambiar Por muchas cosas Te puedo dar un paquete de iniciante Con ultra bolas Pociones Para gente level baja También un paquete de Neymar Donde te doy pociones de Neymar Revives de Neymar A level 300 También puedes cambiarlo Por un paquete de 5 diamantes Puedes cambiarlo Por una VIP de 15 diamantes También puedes cambiarlo Por tickets Para sorteos semanales De 15 días VIP Cada viernes hay sorteos semanales En mi canal de Twitch Son diamantes Que se envían directamente A tu mundo Sin importar donde juegues Entonces tú compras tickets Con los puntos Que tú farmeas Viendo mi directo Y puedes comprar Puta Tickets ilimitados, güey Los que tú quieras Y son baratos, honestamente Si eres nuevo Y quieres darte una vuelta Por Twitch Ánimo, carnal Date una vuelta Te va a gustar Algunas cosas pueden ser caras Pero te voy a explicar por qué Yo nunca le he dado un sentido A mis puntos de canal Entonces la gente No sabe en qué gastarlos Y güey Hay gente que tiene Más de 150 mil puntos Del canal Entonces ahorita La tienda está un poco costosa Para que la gente vaya Como que gastando ¿Me explico, güey? Pam, 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 pam Y después de unos meses, güey Ya vamos a bajar todo Todo va a ser más económico Para jugadores nuevos Y jugadores antiguos O gente que me ve hace mucho tiempo No me di cuenta Que se estaba a punto De morir Subin No me di cuenta También tenemos una guild En Esmeralda Que se llama Smoke Wit Nos gusta mucho Bueno, tal cual La guild se llama SW Y significa Seaway Tal cual Seaway Seaway Pero le quisimos dar Otro significado Además de Seaway Le quisimos poner Smoke Wit Como algunos de la guild Fumamos O ya no fumamos Pero alguna vez lo hicimos O nos gusta el hecho De fumar Pues le pusimos ese nombre La verdad Pero bueno, eso no significa nada O sea, es Ok, aquí vemos que de segundo Shiny A Subin le salió Shiny Blastoise Ten cuidado Subinon Como podemos ver En su mochila Trae Shiny Hariyama Sirfetch Ah, no, son mis pokémones Qué pendejo Bueno, lo trae puro Pokémon psíquico Entonces a ese Shiny Blastoise Efectivo, solamente efectivo Y puede ser por Florgues Y un poquito Porque este es off tank Ni siquiera es DPS Así que La va a tener tardada La ventaja de los cristales De Neymar Cuando sale Shiny Es de que los Shiny Son un poco débiles La verdad Entonces no creo que batallen mucho Vamos a ver cómo le va También otro tip Que les puedo dar Es de que Si tú al cristal Cuando lo tienes en vida roja Y te sale el segundo Shiny Derrotas el cristal primero Antes del Shiny El Shiny muere automáticamente O sea, si muere el cristal Muere el guardián del cristal Que es el Shiny que te invoca Entonces puedes tirarle pokebola Directamente Sin tener que matar a un Pokémon Porque probablemente Te saque un pinche Shiny Que no le hagas ni madre Entonces Nomás te le lanzas Stuneas Matas el cristal Y se muere el Shiny automáticamente Aquí vemos a Zul encargando CDs Para los que no sepan En Neymar No es como Outland Ni Fennac O sea, en Fennac Tú haces un lure Con un solo Pokémon Matas Revives Y sigues lureando Aquí tú lureas con un off tank Después rotas a un Pokémon Con DPS stun Después rotas a otro más Para finalizar Y ahora sí recoges loot Pero no revives El resto de tus Pokémon Como en Fennac O Outland Aquí esperas CD Tal cual esperas el cooldown De tus ataques ¿Por qué? Porque en Neymar Cuando pasa el tiempo De tu Pokémon Dentro de la Pokébola Carga el tiempo De sus ataques Lento pero carga Entonces cuando tú eres 300 En Neymar Y pisas Neymar Y haces el tutorial de Neymar Porque hay un tutorial Donde te introduce a la historia Y cómo jugar Y por qué esto Y por qué el otro Te dan un disco Se llama Disco 1 Tal cual es un CD Que se le aporta a tu personaje Para que funcione De la misma manera En todos los Pokémones Que traigas cargando En cualquier momento No es un disco Que se aplica a Pokémones Para que cargue el cooldown Dentro de tu Pokébola Que afecta a todos los Pokémones Que tú traigas cargando ¿Me explico? Miren ya lo derrotó Vamos a desearle suerte Suerte subin Ojalá lo atrapes Te lo mereces Y me lo regalas Ok se escuchó que se quebró Pero bueno se intentó Entonces pasas el tutorial De Neymar wey Y te dan el disco 1 Y supongamos que carga No sé wey Carga muy lento Pam 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 Después pasa el tiempo Neymar Tú vas avanzando Progresando Sacando puntos Haciendo misiones Sacando Neymar tokens Farmeando ítems Neymar gems también Y te haces el siguiente disco Que es el disco 2 Y ahí el tiempo ya pasa más rápido Dentro de la Pokébola Pa 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 ¿Me explico? Después está el disco 3 Que pasa aún más rápido Que es el que tengo yo actualmente Por si tienen una idea Y luego ven mis videos antiguos O de hace días Y después está el disco 4 Que es el más caro Ese sí está muy caro cabrón Ese sí está muy caro Pero está muy roto Muy 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 roto Está muy chetado el disco 4 Este Y si algún día pisas Neymar Y tienes el disco 1 Que es el gratis del tutorial Te recomiendo que juntes para el disco 2 O si quieres Te puedes brincar el disco 2 Y hacerte el disco 3 directamente Eso también puede pasar Si te gustas Ya es de gusto personal la verdad Pero bueno amigos De verdad Aprovecho este momento también Para decirles que gracias wey Por tanto apoyo Se pasan de verga de verdad Mil gracias cabrón De verdad wey Me siento en paz Me siento feliz a gusto wey No sé qué pasó con la comunidad de Pokémon Pero últimamente Es una comunidad muy linda wey Y claro Siempre he tenido momentos muy lindos en Pokémon Y recuerdo gente de años atrás que me veía Que yo les tengo mucho mucho cariño De verdad Hay gente que nunca voy a olvidar Y cuando yo tenga 80 años Si es que la vida me permite vivir tantos años Yo voy a llegar a viejo Voy a recordar a mucha gente Muchos momentos Voy a recordar a Cristo Shaiul Que hizo mucha gente O sea se me pasa mucha gente por la mente A todos los offers Gente que me apoyó desde mis inicios Hay una persona que le tengo mucho cariño Que se llama Salvador wey Que cuando yo empecé a streamear en Pokémon Bueno en Twitch sobre Pokémon Me veían 4 personas wey Y el rato me donó 50 dólares Para yo poderme comprar una cámara Que es la cámara con la que me están viendo En este momento cabrón Es la misma de siempre Y yo a Salvador le tengo un cariño bien cabrón wey Porque Salvador es la persona más genuina wey Que pudiera existir wey Bueno aparte de Salvador está Cristo Que le hice mucha gente que me ha apoyado wey Que había bastante gente Pero al menos alguien que siempre ha estado presente Desde que yo inicié Cuando no tenía nadie por qué estar conmigo Era Salvador wey Y la neta es algo que nunca voy a olvidar La verdad es algo que Son cosas bien bonitas wey O sea a veces no necesitas Este querer tener fama ni nada wey Y explico todo esto wey O mi forma de sentir Lo que se puede lograr en este juego Porque actualmente Hay muchos streamers de Pokémon Y muchos creadores de contenido Y si algún día Esos creadores ven este video Quiero que sepan wey Que no necesitas una comunidad muy grande De verdad wey Te pueden estar viendo 10, 15 personas Y puedes pasarla a toda madre wey Puede haber alguien que te quiere mucho Y te apoya Y te tiene fe Y no lo dejes cabrón No lo dejes ¿A poco tú crees que el NES de aquellos años Que no tenía ni una puta cámara Para streamear wey Se va a creer que el día de hoy Lo ven 80 personas Y que lo ven mil personas por video Y que tiene tantas subs? Pues claro que no Pero es que tienes que hacer las cosas Dejarte llevar wey No creer que un juego Te puede dar esto O no te puede dar aquello wey Y creo yo que es un error Que yo cometí tiempo atrás wey Cuando yo me retiré en el 2019 Y me dio culo ver un video de Loxas Donde había miles de brasileños Apoyando a la causa A reportar a Pokémon Y que Pokémon estaba muerto Y que todos a con Nintendo A reportar este juego Y que no se que Me dio miedo wey Y en esa parte yo expreso Lo que pienso y lo que siento wey Y varios amigos Me acuerdo que me decían NES borra ese video wey Hay gente que se asusta con eso Hay gente que ya no quiere jugar Y yo le digo wey Es que es lo que está pasando wey O sea como ¿Por qué le voy a dar a la gente Una idea o una faceta De algo distinto A lo que está pasando en este momento Con el juego? O sea yo solamente traté de ser honesto Aunque un año atrás Yo había subido un video Quejándome de Pokémon Cuando perdí mi NPC Y otras cosas Pero cuando pasó el tiempo Y subí ese video wey Solamente fue para expresar Lo que sentía Y lo que los brasileños Ellos siendo natales de Brasil wey Y dueños de ese juego Estaban pensando En mandarlo a la shit ¿Me explico? O sea imagínate wey Un video de Loxas Hablando caca de Pokémon Y que no vale verga Y bla 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 Y ese video con más de mil me gusta No mames cabrón Más de mil me gusta wey Eso no es cualquier cosa Es una comunidad grandísima cabrón O sea ni siquiera son los mil Players online que hay Por día en Pokémon Son totales prácticamente Más de media comunidad de Brasil No mames wey O sea al menos viéndolo Con esa magnitud Y pues bueno Yo conociendo este juego Hace muchos años Me asusta ver ese video wey Pero bueno son cosas del pasado wey Actualmente el juego sigue en pie wey El juego sigue haciendo contenido Actualmente yo Cuando dejé de jugar También hace tiempo Fue por buscar otras Otras cosas distintas wey Tirarle a cosas nuevas Diferentes Y honestamente Me arrepiento de haber dejado Pokémon de golpe O sea sí y no Porque tal vez ahorita Yo no estaría en este momento Otra vez haciendo lo mismo Y mejor no A lo mejor fue una pausa Que tenía que darse Después de tantos años Haber estado haciendo contenido wey Pero me da gusto Que ahora que vuelvo a jugar wey A ver si sigo siendo El mismo vato malhumorado Eh con poca paciencia Que este Que el otro Gritón grosero Lo que sea wey Pero Ay porque me quitó cámara Me cortó la inspiración Ah miren Está matando un Elite Farfetch También aquí Un Shiny Ah no Ah si es un Farfetch Normal Y es un Elite Ok le cambiaron el aspecto Al Elite Farfetch No me había dado cuenta de eso Te lo juro Pero está matando un Shiny Ojalá lo atrapes carnal Te felicito Saben algo también Que les quiero decir Siempre que veo una cámara En Pokémon Siempre hay alguien Matando un Shiny De verdad yo siento como que Tengo esa vibra De siempre estar cerca De los Shinies Pero nunca atrapar uno Entonces retomando el tema Me gusta volver a jugar Pokémon wey Eh creo yo que mi forma De pensar ha cambiado Cuando yo dejé de jugar Hace años Fue por buscar cosas nuevas Y tratar de tirarle algo Que me pudiera dejar Vivir de internet bien wey Y tener esa libertad Que siempre he querido Pero me fui Sin tener una idea wey Y cuando estuve pensando Que hacer Y intentar cosas nuevas No había algo que me llenara Me explico No encontraba Porque más aparte De querer cambiar mi vida También quiero que me guste wey No quiero vivir a algo aferrado A que levantarme Y decir puta madre Otra vez esto Aunque sea lo que me deje Para vivir Por lo menos Quiero estarlo disfrutando Aunque sea menos lo que gane Me explico Entonces estuve ahí vagando Así estuve haciendo feria En internet Pero con cosas temporales Cosas que no son Que me apasionaban Ni nada Andaba en trobo Haciendo dinero Andaba haciendo colaboraciones Con Stream Elements También para hacer dinero Cosas así bien sencillas wey O sea no No buscaba mis pasiones Entonces ahorita No es como que esté pensando Que Pokémon me va a salvar la vida Honestamente no Pero lo que voy En querer buscar lo mejor Sino estoy buscando Querer estar en paz Y la neta Levantarme Bueno ahorita Justamente ahorita Tengo mi horario volteado Lo acabo de acomodar Perdón Pero levantarme a las 7 de la mañana Feliz Queriendo recortar Un resumen de directo Para subirlo Y estar todo el día atento A ver si tiene vistas Y que tiene likes Y esperar a que dé A la una de la tarde Para aprender directo Y así Me está gustando wey Me apasiona Me gusta Me late Miren Sirfex cabrón No mames wey Tírale premio Entonces lo que les quiero decir Es de que Si vas a estrenar Pokémon No esperes a que te va a cambiar la vida Y que tampoco te va a ir chido De la noche a la mañana Porque yo creo que El lugar que tengo yo ahorita En Pokémon Es como por el nombre Que me he ganado A través de los años No porque mi contenido Sea el mejor wey Claro que no Hay muchos creadores de contenido Con chingos de potencial Que andan por ahí wey Incluso platicando Con un amigo Que se llama Orlas Hace días Yo le decía a Orlas Es que no tiene sentido wey O sea Es que ya me cansé Estoy hablando muy seguido Sin hacer pausas Para Deja tomar agua wey Ya me cansé Wey no había tomado agua Nada desde que me levanté Nada me lavé los dientes Y como que me espero un rato Cuando me lavo los dientes Porque no me gusta tomar agua Después de lavarme los dientes Me espero como 15-20 minutos Y ya la bestia Ya tenía mucha sed la verdad De hecho ya está Me dio calor cabrón Y bueno Yo platicando con Orlas Le comentaba de que Wey no tiene sentido O sea lo que antes Me esforzaba tanto Por querer conseguir Ahora se está dando Más fácil wey No tiene sentido Y pues estábamos ahí Sacando algunas teorías Y sacamos dos La primera Bueno no es que sean teorías Son cosas que son una realidad wey Realmente o sea Es la verdad Es la cosa que está pasando No es una teoría Es la realidad Una El update El update Desempolvó a muchos jugadores Antiguos de level alto Y level bajo también Que nunca quisieron avanzar O progresar Y ahorita con el update Como que quieren Como que quieren darle Una oportunidad no Esa es una Eso sería como que en general Para gente de Brasil Y español no Y yo lo he notado la verdad Y la otra sería Sobre un creador de contenido Que se llama Marcos Juan Que se la pasa haciendo Ya hace bastante Yo creo que más de tres años wey Contenido de Pokés Games Al menos Yo lo recuerdo Desde como por el 2019 O sea Lo ubico desde su nombre Como por el 2019 Tal vez antes Pero creo yo Que se puso muy seria La cosa con él wey Y empezó a hacer mucho contenido Para YouTube TikTok y Twitch Entonces TikTok Es una plataforma Que jala mucha gente wey Y durante todo este tiempo Que Marcos Juan Estuvo haciendo directo Desde TikTok Hacia acá wey Creemos que trajo Bastante audiencia wey Entonces como que También le dio un respiro A la comunidad wey La verdad No piensen que no quiero Darle créditos A otros creadores De contenido La neta Al Chile Hablando honestamente Mis respetos Para Astral wey Que tiene haciendo videos No mames wey Toda su vida En Pokémon wey Es el vato más persistente Y constante Que he visto en mi puta vida En Pokés Games cabrón De verdad wey No tiene sentido wey No tiene sentido wey Astral es el vato También después de la motivación Está la disciplina wey Y ese vato Es un claro ejemplo wey La verdad Y ahorita le está yendo Mejor en Twitch Así que me da gusto Por él también wey La verdad Y pues bueno Hablando de cosas chidas Hablemos de cosas tristes También Felipe Trainer Ahorita Bueno el vato Cuando sube siempre video Tiene mínimo mil vistas Así que el vato Ya es un referente Y es un vato establecido Ya en la comunidad Pero hace días Le hackearon su cuenta De YouTube Y creo que no la va a poder Recuperar wey Ayer entré a su canal De Twitch Y vi que tenía Como un texto Que decía Mi canal está bañado Y no terminé de leerlo wey La verdad Al chile yo Últimamente amigos Tengo mi día bien ocupado Wey o sea me levanto Edito video Lo termino Lo subo Lo pasa una hora Prendo directo Y estoy todo el día Y después cuando acabo directo Me voy al gimnasio Regreso Me duermo Me levanto Edito video Hago live Y así estoy wey Voy al gimnasio Y me duermo Entonces como que no tengo Mucho tiempo de ver a los creadores Que hacen contenido en Pokémon Pero como que de repente Entro a verlos o les dejo la view Eso si también Wey El otro día le estaba dejando la view A 6 personas De Pokés Games Al mismo tiempo Cabrón De verdad amigos Dense una oportunidad por Twitch Hay muchos creadores de contenido wey En la madrugada En la mañana En la tarde En la noche Y en español wey Antes nada más estaba yo cabrón Angie Yo Y quien más wey Nada más wey Y después ya empezaron a salir más streamers De que Tony Gamer Denizayan Bla 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 Empezaron a salir bastantes Pero antes nada más estaba yo O nadie Y a chile me da gusto Que está creciendo todo wey Me da gusto Y quiero transmitirles Esto porque hay gente Que seguramente me ve en YouTube Pero nunca se ha ido a Twitch Así que quisiera que le dieran Una oportunidad a Twitch Miren ya tengo 20 minutos grabando No sé que quiero transmitir Con este mensaje Solamente quiero decirles que Estoy a gusto por lo que está pasando Estoy feliz Los quiero La neta Todo está cambiando En todos los aspectos wey La neta O sea no sé por qué Pero todo está bien verga De verdad Estoy feliz Estoy tranquilo Y les quiero agradecer Por todas las subs Por todo el apoyo Por todos los likes en los videos Por todo wey Neta Se pasan de verga wey Mil gracias Se los agradezco De todo corazón wey Al Chile se pasan de verga Son otro pedo Y el tiempo que ustedes me lo permitan Yo voy a estar aquí wey Neta De verdad Ya no me importa Que si gano mucho Que si gano poco Que si esto y que lo otro Al Chile solamente busco Estar en paz Y ser feliz Y el tiempo que tú quieras Yo estaré aquí presente Y te agradezco Todo lo que está pasando Por si el día de mañana Tú ya no tienes interés En mi contenido Y ya no te vuelvo a ver Al menos quiero que sepas Que el tiempo que estuviste presente Conmigo Me hizo feliz No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver